Y aunque la visibilidad ya veis que no es muy buena, pues eso no quita para que no se puedan ver fondos espectaculares, incluso de película. Como ya hemos dicho, la vida pequeña no abunda, pero lo que nunca falta es un gran banco de roncadores. Estos peces amarillos son muy abundantes y cerca siempre algún carángido a ver qué es lo que puede pillar. El arrecife también da opciones a jugar. Y bueno, tanto juego tiene estas consecuencias. Si tienes suerte puedes ver alguna joya y siempre alguna sorpresa. Y los peces resistiéndose a posar. Por supuesto, los inevitables y fotogénicos peces payaso. Y los inevitables y poco fotogénicos compañeros fotógrafos. Que como los peces, también se mueven en bandadas. Y aquí estaba yo, intrigado por saber que eran estas plantas que salían de los agujeros que había en la pared. Hasta que un día te fijas que hay un montón de cirujanos apostados en una pared sin moverse del sitio. ¿Y qué hay? Pues enfrente de cada uno de ellos un agujero. Y en cuanto los apurabas un poco, pues asustaban y se metían. Y también había otros peces con un comportamiento bastante peculiar. Aunque la microvida ya hemos dicho que no abunda, siempre podemos encontrar peces medianos, peces pequeños y peces muy pequeños. Y también se pudo realizar un poco de apnea, el que quería. Y así encontramos, o encontré, este fascinante gusano. No he podido filmarlo bien por el movimiento del agua que había en la superficie. Y como no, pues de vuelta al fondo encontramos un pulpo. Y como todos los pulpos, intrigado por los buceadores. Y también tuvimos la suerte de ver unos cuantos atunes realmente grandes. Y también suerte, pero menos. Porque no eran atunes sino carángidos, los que intentaban atacar este banco de peces. Pero solo lo intentaban, porque no sé si por la cercanía de los arrecifes o porque el banco estaba intentando refugiarse entre los buceadores, pues no consiguieron gran cosa. Y también suerte de ver unos cuantos atunes. También se puede dedicar una reseña a la tortuga, que como animal, pues es bastante soso y tranquilo. Pero por eso mismo, pues es muy buen modelo para las fotos. También es interesante el encuentro con esta extraña criatura, un sinóforo. Y los peces también se encontraban con nosotros. Aquí en cuanto había algunos solos, pues se dirigían a nadar entre nosotros. Porque siempre encuentran protección en un banco, aunque sea de buceadores. Y por supuesto, mirarás lo que mirarás, los ubicuos, preciosos y aquí también variados peces payasos. Había por lo menos cuatro especies que recuerde. Y por mucho que te prometas no volver a fotografiar un perrojo, pues es inevitable. Porque es que son bonitos, bonitos. Y con la ventaja de que además no se mueven del sitio. Aunque aquí solo tuve oportunidad de filmar las dos especies más abundantes que había. Los demás, pues bueno, era difícil verlos. Y mucho más filmarlos y que quedaran bien. Y ahora vais a ver la cantidad de tiburones que había. Y es de resaltar que las únicas víctimas que tuvimos, pues fueron provocadas por el pez titán. Que no entiende de turismo ni nada. Así que si siempre que os encontráis con uno, hay que tomar las precauciones adecuadas.